¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Eribella preparando el siguiente programa para mi canal ¿Cómo pintar tu guitarra con un bajo presupuesto en casa? Sin compresor y herramientas que no están a la mano Vamos a dar un look profesional a los acabados de tu guitarra Te dejo el enlace en esta publicación para que no olvides suscribirte al canal más picoso Para aprender distintas técnicas de cambiar el look y modificaciones de todo tipo para tu guitarra Tanto en nivel técnico como en su estática Te recuerdo que compartir también es ayudar Que Dios nos bendiga mucho rock and roll y bye